Tras el aviso meteorológico de la Generalitat, se cumple el pronóstico en Denia. Durante toda la noche han caído fuertes lluvias que han continuado a lo largo de esta mañana. La policía local ha decidido cortar las calles como el Camí de la Bota, Camí del Llevador, la Marineta Casiana, entre otros. Como siempre, algunos conductores no han hecho caso a las señales de prohibición, viéndose afectados en graves consecuencias. Durante las 12 primeras horas de lluvia, la cantidad de agua acumulada ha superado los 100 litros por metro cuadrado. El Colegio de la Sara ha tenido que suspender las clases por filtraciones de agua en el centro. Los bomberos han tenido que intervenir en la calle Colón, concretamente en el antiguo Horno de Penal, donde han caído unos cascotes en la vía. El pronóstico para esta tarde sigue con riesgo importante de lluvia y viento. Para mañana se espera mayor tranquilidad, pero con intervalos nubosos.